Todos aquellos que puedan sostener la proposición del Hélder Soares con el encantador acento, por favor levanten su mano derecha. ¿Hay alguien que se oponga? Ustedes son un grupo extraordinario de hombres y mujeres fervorosos y consagrados. Los amo y admiro. Y como el Señor declaró, De cierto, de cierto te digo que se te concederá según lo que de mí deseares, y si quieres, serás el medio para hacer mucho bien en esta generación. El tema que se me ha asignado presentarles es el espíritu de revelación en la obra. Esto es un tema muy santo y ferviente, y ruego que el mismo espíritu de revelación del que vamos a aprender pueda acompañarnos y nos pueda iluminar en este momento. En términos sencillos, la revelación es la comunicación de Dios con sus hijos en la tierra, y una de las grandes bendiciones relacionadas con el don y la compañía constante del Espíritu Santo. El profeta José Smith enseñó, El Espíritu Santo es un revelador, y ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo sin recibir revelaciones. Dios utiliza una variedad de modelos para transmitir revelaciones a sus hijos e hijas, tales como pensamientos a la mente y sentimientos al corazón, sueños, visiones, conversaciones con mensajeros celestiales e inspiración. Algunas revelaciones se reciben de forma inmediata e intensa, mientras que otras se reconocen de manera gradual y tenue. Recibir, reconocer y responder a las revelaciones de Dios son dones espirituales por los cuales todos debemos anhelar y buscar adecuadamente. Hoy deseo describir cinco lecciones interrelacionadas que aprendí sobre cómo funciona el Espíritu de revelación en la obra del Señor. Lección número uno. Sin saber de antemano. Con frecuencia la revelación se recibe en pequeños incrementos a lo largo de cierto tiempo y se concede de acuerdo con nuestro deseo, dignidad y preparación. De manera gradual y delicada, esas comunicaciones de Dios destilan sobre nuestra alma como rocío del cielo. Este modelo de revelación tiende a ser más común que infrecuente y es evidente en las experiencias de Nefi, cuando intentó diferentes métodos antes de lograr obtener de Labán las planchas de bronce. Finalmente fue guiado por el Espíritu a Jerusalén sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Él no aprendió a construir un barco con maestría singular todo al mismo tiempo. Antes bien, el Señor le mostró a Nefi de cuando en cuando la forma en que debía trabajar los maderos del barco. Hace varios años se me asignó llevar a cabo una entrevista exploratoria con un matrimonio sobre la posibilidad de que prestasen servicio como presidentes de misión. Debido a que todos ustedes han participado en una de esas entrevistas con un miembro de los 12, hablo en nombre de mis hermanos al expresar nuestra gratitud por su fidelidad y disposición para prestar servicio. El entrevistar y aprender de matrimonios como ustedes son grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Las circunstancias relacionadas con esa entrevista en particular fueron inusuales. Las dificultades de salud constantes y graves hicieron que fuera necesario el relevo de un presidente de misión y su esposa, y de inmediato se necesitó un matrimonio para que los reemplazara. La primera presidencia y los dos esperaban que se llamara un matrimonio y que sirviesen en breves semanas. Se aprobó un matrimonio para una entrevista exploratoria y se me autorizó para reunirme con ellos. Recibí esa asignación temprano un viernes por la mañana y hablé con mi ayudante ejecutiva sobre la urgencia relacionada con la entrevista. Le expliqué que necesitaba conversar con ese matrimonio lo más pronto posible. Vivían en un estado cercano y la distancia podría ser un problema dado el corto espacio de tiempo que teníamos para hacer los arreglos. Hice hincapié en que era imperativo que hablara con el matrimonio antes de que yo partiera en una asignación internacional el miércoles siguiente. Le pedí que indagara si podrían ir a visitarme a mi oficina. Si esa opción no era posible, entonces quizás podríamos realizar la entrevista por teleconferencia o sencillamente en el teléfono. Regresé a mi escritorio, dejé la puerta abierta entre su oficina y la mía y reanudé mi trabajo. Unos días más tarde, la oí decir a alguien por teléfono, ¿Cómo andan vestidos? Pensé que era una pregunta muy extraña. Pero supuse que podría estar hablando con su esposo u otro miembro de la familia. Cuando mi asistente terminó su llamada telefónica, fue a mi oficina y me informó, el matrimonio que necesita entrevistar estará aquí en 20 minutos. Un tanto incrédulo respondí, ¿Cómo lo logró? Luego describió cómo se había puesto en contacto con el matrimonio mientras conducían a Salt Lake City. Ese esposo y esposa iban en camino al templo y vestían sus mejores ropas de domingo. Le dije a mi asistente que había escuchado una parte de su conversación telefónica y me pregunté por qué preguntaba cómo estaban vestidos. Ella sonrió y respondió, Me sorprendió descubrir que ellos estaban cerca y simplemente estaba explorando la posibilidad de que vinieran hoy a la entrevista. Nos miramos el uno al otro y reconocimos que no era una coincidencia. En verdad, estábamos participando en un milagro. Ahora, presidentes y hermanas, piensen en que no fue una coincidencia que el matrimonio viajara a Utah el mismo día que recibí la asignación de entrevistarlos acerca de servir en una misión. Y su preparación para adorar en el templo ese día también los ayudó a prepararse para una entrevista inesperada y que les cambiaría la vida. Piensen que no fue una coincidencia que mi asistente hablara con el matrimonio antes de que entraran en el templo. Si su llamada telefónica se hubiera realizado unos minutos más tarde, ese buen hombre y mujer no habrían estado accesibles durante horas y la entrevista tal vez no se podría haber hecho ese día. Quizás les interese saber que ese valiente matrimonio fue llamado apartado y empezó a servir dos semanas después en su campo laboral asignado en un país lejano. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Podemos aprender mucho de esa experiencia sobre el papel de la inspiración y la revelación en la obra del Señor. Por ejemplo, creo que el matrimonio que se describió en esa experiencia fue inspirado por el Espíritu Santo en su deseo y planificación previa para viajar a Utah el mismo día en que fueron aprobados para una entrevista exploratoria. También creo que no eran conscientes de que el Espíritu había influido en ellos para hacer lo que hicieron. Ellos no supieron de antemano. Creo que el Espíritu Santo guió a mi asistente para que de inmediato comenzara e intentara contantar al matrimonio y después de una breve conversación, creo que ella no era consciente de que el Espíritu Santo le había influido para hacer lo que hizo. Ella no supo de antemano. Lo que puede ser más extraordinario son los acontecimientos aparentemente comunes que constituyeron el milagro. No hubo manifestaciones dramáticas y divinas. No se oyeron voces celestiales. Más bien, la gente común haciendo cosas comunes bajo la influencia del Espíritu del Señor produjo un resultado verdaderamente milagroso. La lección. En el momento en que recibimos la revelación, no tenemos que reconocer que estamos recibiendo revelación. Sencillamente sean buenos. Recuerden y honren sus ordenanzas y convenios. Solo vayan y hagan su mejor esfuerzo y serán guiados, bendecidos y se convertirán en un instrumento en las manos del Señor para cumplir sus propósitos. Repito que Nefi fue a Jerusalén para obtener las planchas de bronce e iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. En el momento, Nefi no había reconocido que estaba recibiendo revelación. Por mucho tiempo me he preguntado si esa experiencia se destaca tan pronto en el libro de Mormón porque es un ejemplo de un modelo de revelación tan importante. Consideren también el ejemplo de Oliver Cowdery. En la primavera de 1829, Oliver era maestro en Palmira, Nueva York. Al enterarse de José Smith y de la obra de traducción del libro de Mormón, sintió la impresión de ofrecer su ayuda al joven profeta. Por consiguiente, viajó a Harmony, Pensilvania y se convirtió en el escriba de José. En el momento de su llegada y la ayuda que proporcionó fueron de suma importancia para que el libro de Mormón saliera a luz. El Salvador le reveló a Oliver que las veces que había orado para recibir guía, había recibido instrucción del Espíritu del Señor. De lo contrario, declaró el Señor, no habrías llegado al lugar donde estás ahora. He aquí, tú sabes que me has preguntado y yo te iluminé la mente y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. Oliver recibió una revelación mediante el profeta José Smith en la que se le informaba que había estado recibiendo revelación. Oliver no había reconocido ni cómo ni cuándo había estado recibiendo orientación de Dios y necesitaba esa instrucción para aumentar su conocimiento del Espíritu de revelación. En esencia, en el momento en que estaba recibiendo revelación, Oliver no reconoció que la estaba recibiendo. Él no supo de antemano. El Elder Holland y la hermana Holland ayer señalaron la sección 4 de Doctrina y Convenios acerca de la obra misional, la sección 5 acerca del Libro de Mormón. La revelación que les he dicho está en la sección 6, la secuencia es de instrucción. La obra misional, el Libro de Mormón, el patrón de la revelación que es evidente en la experiencia de Oliver Coundary que llega a ser el escriba de José Smith. En muchas de las incertidumbres y desafíos que afrontamos en nuestra vida y en esta gran obra de los últimos días, Dios requiere que hagamos lo mejor posible, que estemos anhelosamente consagrados y que confiemos y actuemos y no sencillamente esperemos que se actúe sobre ellos. Él, tal vez no veamos ángeles, no escuchemos voces celestiales, ni recibamos impresiones espirituales sorprendentes. frecuentemente sigamos adelante con esperanza y oración de que estamos actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero a medida que honremos nuestros convenios y guardemos los mandamientos, al esforzarnos con más constancia por hacerlo bueno y ser mejores, podemos andar con la confianza de que Dios guiará nuestros pasos. Podemos hablar con la certeza de que Dios inspirará nuestras palabras. Esto es en parte el significado del pasaje que dice, Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. El presidente Joseph F. Smith aconsejó, Muéstrenme, santos, de los últimos días que tienen que nutrirse con milagros, señales y visiones a fin de conservarse firmes en la iglesia y les mostraré miembros que no son rectos ante Dios y que andan por caminos resbaladizos. No es por manifestaciones milagrosas dadas a nosotros que seremos establecidos en la verdad, sino mediante la humildad y la fiel obediencia a los mandamientos y leyes de Dios. Presidentes y hermanos, el Señor confía en nosotros y conoce y debemos conocer y saber que el Señor confía en nosotros. Número dos, la repetición como modelo para recibir revelación. Durante la noche del 21 de septiembre de 1823, el ángel Moroni visitó a José Smith tres veces y le transmitió mensajes eternamente importantes acerca de la restauración del Evangelio del Salvador y de la salida a luz del Libro de Mormón. Moroni regresó una cuarta vez a la mañana siguiente y al describir esa serie de eventos, muchos de nosotros afirmamos que Moroni apareció a José y pronunció el mensaje idéntico cuatro veces. Tal afirmación es precisa pero incompleta. De hecho, el mismo mensaje central se presentó en las cuatro ocasiones, pero en la segunda, tercera y cuarta visitas se dieron a José información e instrucciones adicionales línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Todos los mensajes fueron iguales y todos los mensajes fueron diferentes en un modelo de revelación y aprendizaje repetitivos. No voy a describir las enseñanzas adicionales que Moroni dio a José en la segunda a la cuarta visitas por el contrario, los invito a estudiar y aprender por ustedes mismos cómo los cuatro mensajes fueron iguales y diferentes. Ahora, ¿cómo se relaciona esto a ustedes? Una característica de cualquier ministro, ministerio de la autoridad general o presidentes de misión o de los misioneros de tiempo completo es una enseñanza repetitiva. Por ejemplo, con frecuencia yo repetidamente tengo oportunidades para enseñar y testificar de la divinidad y realidad viviente de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Unigénito, de nuestro Redentor Resucitado, de la doctrina, principios, ordenanzas y convenios básicos del Evangelio restaurado del Salvador, de la realidad de la restauración de los últimos días y de la naturaleza esencial de la autoridad y de las llaves del sacerdocio, muchas veces de cada día y miles de veces de cada año tengo la bendición de declarar la veracidad de esas verdades eternas. Mi esposa Susan y yo hemos aprendido una extraordinaria lección reveladora durante mis años de servicio en el Cuórum de los Doce. Como hemos servido juntos en todo el mundo, Susan se ha vuelto especialmente hábil al notar en diferentes entornos las cosas nuevas, diferentes o únicas en mi enseñanza de los principios básicos del Evangelio. Susan se fija en las frases que nunca he usado antes, en los cambios que hago en una explicación o en la forma en que refino la respuesta a una pregunta. Curiosamente, los mensajes siempre son los mismos y siempre son distintos. Hemos aprendido a valorar los tesoros espirituales que se revelan por medio de la repetición. Las inconfundibles porciones de inspiración y de conocimiento espiritual que nos fluyen a la mente y al corazón a medida que reiteradamente enseñamos y testificamos de las verdades del Evangelio. Y estas son productos de línea por línea y precepto por precepto. El modelo de revelación. La repetición es un medio por el cual el Espíritu Santo nos ilumina la mente, nos influye el corazón y nos amplía el entendimiento. ¿Alguna vez han escuchado a un maestro de la escuela dominical presentar el tema de una lección y pensar, ese tema yo ya me lo sé? ¿Alguna vez han escuchado a un discursante que en la reunión sacramental menciona el tema sobre el cual hablará y reaccionando otra vez? ¿Alguna vez se han desconectado mental y han estado en un seminario misional y por qué el enfoque es la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y la retención y los conversos? ¿Alguna vez se han verificado mentalmente y espiritualmente el por qué hay enseñanzas repetitivas? Todos lo hemos hecho y necesitamos arrepentirnos por haber hecho eso. y apreciar más plenamente el valor que tiene la repetición como medio para proporcionar revelación. Consideren con qué frecuencia oímos las mismas palabras en la ordenanza del bautismo al conferir el don del Espíritu Santo y al confirmar a un nuevo miembro de la iglesia en las oraciones sacramentales y en las ordenanzas del templo. Considero que es especialmente instructivo que la repetición sea un aspecto importante de las ordenanzas esenciales y más sagradas en las que participamos como miembros de la iglesia restaurada del Salvador. La repetición invita al Espíritu Santo a renovar, enriquecer y ampliar el conocimiento que ya hemos obtenido. Puede brindar también nuevos conocimientos y comprensión a nuestras mentes y corazones. La lección. La repetición puede invitar a la revelación si tenemos ojos para ver y oídos para oír. El solo hecho de que ustedes y sus misioneros estén ocupados en esta obra todo el día, todos los días, brinda una oportunidad extraordinaria para aprender de las revelaciones que se reciben línea por línea al enseñar y testificar de forma repetitiva. Al observar y escuchar, somos bendecidos de maneras notables. Número tres, la revelación como una conclusión y no como una explicación. Típicamente, la revelación se recibe como una conclusión y no como una explicación. No debería sorprendernos si las impresiones o los susurros nos llevan a detenernos a ir adelante. Como dijo el Elder Cook en su devocional lo describió el domingo, él dijo que no hay explicación el por qué. Deténganse y toquen la puerta aquí. O la impresión es vayan o abran la boca o permanezcan en silencio o ir más despacio o avanzar más rápido o considerar una opción o curso de acción que pueda parecer fuera de lo común. La revelación se centra en el que más que en el por qué. El presidente Dallin H. Oaks ha recalcado el principio de que la revelación rara vez incluye una explicación. Él dijo, si leen las escrituras considerando la pregunta ¿por qué el Señor mandó esto? o ¿por qué mandó aquello? encontrarán que el motivo se da en menos de uno entre cien mandamientos. Dar las razones no es el modelo del Señor. Nosotros los mortales podemos idear razones para las revelaciones. Podemos suponer motivos para los mandamientos y cuando lo hacemos lo hacemos por nuestra cuenta. No debemos cometer el error que se ha cometido en el pasado de tratar de alegar razones para la revelación. Los motivos terminan siendo en gran medida ideados por los hombres. Las revelaciones son las que sostenemos como la voluntad del Señor y ahí es donde yace la seguridad. Ahora por favor noten en las siguientes enseñanzas doctrinales las características del cuidado precaución y coherencia que nos dice el presidente Ox. En formas que no se han revelado nuestras acciones en el mundo premortal influyen en nosotros en la tierra por motivos que no se han revelado esa transición o caída no podía tener lugar sin que ocurriera una transgresión o sea el ejercicio del albedrío moral llevado hasta el punto de violar una ley. La lección El Señor a menudo exige que al principio vayamos y hagamos sin saber por qué. Es posible que tengamos que ir adelante en muchas situaciones como lo hizo Adán en el Jardín de Edén y después de muchos días un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo ¿por qué ofrece sacrificios al Señor? Y Adán le contestó no sé sino que el Señor me lo mandó. No podemos y no debemos esperar una explicación antes de actuar porque tenemos la promesa segura del Señor. Benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos porque aprenderán sabiduría pues a quien reciba le daré aún más. Lección cuatro la revelación como una conclusión en cuanto al tiempo. A menudo en nuestro trabajo la ayuda reveladora que quizás necesitemos no se centra en qué hacer sino cuándo hacerlo. una de las funciones fundamentales de un misionero es ayudar al investigador a contraer compromisos y honrar a los es decir actuar y aprender por fe y uno de los compromisos más importantes que la persona que busca la verdad puede hacer es aceptar la invitación a ser bautizado por inmersión para la remisión de pecados recibir el don del Espíritu Santo y ser confirmado miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días creo que la mayoría de los misioneros ya saben qué hacer en cuanto a esa invitación pero la preocupación constante es cuándo se debe dar la invitación durante el proceso de la enseñanza el presidente Dallin H. Oks resumió bien lo que se ha enseñado de forma tan eficaz durante este seminario él dijo la invitación bautismal no es algo que tratan con un investigador lo más pronto posible para conseguir un compromiso es algo que se debe poner en el contexto de todo el evangelio de Jesucristo entonces el compromiso bautismal será oportuno y persuasivo y cumplirá su propósito y el momento en el que se hace ese compromiso o en que se plantea el tema debe variar de acuerdo con las circunstancias de la persona a la que se le enseña y de acuerdo con los susurros del espíritu continúa cuando en el proceso de la experiencia de aprendizaje de un investigador se debería dar ese desafío esencial no demasiado pronto pero no demasiado tarde tal como se explica en la versión actualizada de predicar mi evangelio durante la primera o cualquier otra lección no deje de invitar a las personas a ser bautizadas y confirmadas según lo indique el espíritu la lección discernir por el poder del espíritu santo cuando algo debe hacerse puede ser tan importante o incluso más importante que saber lo que se debe hacer tal como declaró el salvador y así todos recibieron la luz del semblante de su señor cada hombre en su hora en su tiempo y en su sazón lección 5 la importancia de mantener confidencias espirituales el elder boy cap aconsejó a los presidentes de misión y a sus compañeras a no hablar a la ligera sobre cosas sagradas él dijo también he llegado a creer que no es prudente hablar continuamente de experiencias espirituales poco comunes estas han de guardarse con la debida prudencia y se han de compartir sólo cuando el espíritu nos induzca a mencionarlas para el beneficio de los demás en una ocasión el presidente marion que har enseñó a los presidentes de misión y a sus esposas no digo todo lo que sé nunca le he dicho a mi esposa todo lo que sé porque descubrí que si hablaba a la ligera de asuntos sagrados después el señor no confiaría en mí el don espiritual de la revelación es una gran bendición en nuestra vida a medida que ejercitamos y honramos con rectitud de ese don sagrado le demostramos a Dios nuestra creciente confiabilidad y nuestro deseo de siempre utilizar tales dones para bendecir y servir a otras personas la lección no debemos esperar recibir revelación adicional si no tratamos debidamente las revelaciones que ya hemos recibido a muchos les es concedido conocer los misterios de Dios sin embargo se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que él concede a los hijos de los hombres conforme a la atención y la diligencia que le rinden ruego que las cinco lecciones que hemos repasado hoy les sean útiles en su vida personal en sus familias y en su ministerio en el campo misional con gozo testifico que Jesús es el Cristo nuestro salvador y redentor el espíritu de revelación es real y funciona en nuestra vida personal y en la iglesia restaurada del Señor e invoco esta bendición sobre ustedes que tengan la capacidad espiritual de sentir paz cuando no sepan de antemano que reconozcan y disfruten las lecciones aprendidas a través de la repetición como un modelo de revelación que sean bendecidos para ir y hacer cuando no sepan por qué o cuándo y que sean merecedores de la confianza del Señor al considerar sagradas las cosas que Él les revele declaro este testimonio e invoco estas bendiciones en el sagrado nombre del Señor Jesucristo Amén Padre Celestial nos reunimos unos de tus santos para aprender de esta gran obra de tu Hijo estamos tan agradecidos por estar a los pies de tus apóstoles vivientes estamos agradecidos por las revelaciones que tenemos o que hemos recibido y agradecemos los llamamientos individualizados de la misión y agradecemos y tenemos esperanza que en los próximos días y meses podamos servirte y recordamos aquellos que hacen posible este seminario tan maravilloso por la música tan hermosa por las palabras y el espíritu y la comida que se ha preparado para nosotros te pedimos que la bendigas y más importante te amamos y amamos a tu Hijo y decimos estas cosas humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Amén